y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestra canal bienvenidos al canal de disney y speed store me notáis la voz un poco rara verdad sí 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 después del último vídeo al cual por cierto mil millones de gracias a todos menos a gilipollas de turno que bueno si me estás viendo si me estás escuchando no te molestes porque todas las tonterías que pongas te las está bloqueando te las estoy quitando vale lo único que te vas a comer es un puto van porque por payaso vale dicho esta aclaración para los otros 300 personas o 300 y 400 no sé cuánto ha llegado a visitas de cuánto habéis comentado mil millones de gracias pero esto no ha acabado vale esto no ha acabado porque entramos en eventos especiales y es que últimamente me está desesperando encender la consola vamos a ir al la misión clásico su majestad el rey candy vale como veis no tengo nada hecho vale así que vamos a hacer la primera que pone bueno no tengo nada hecho pero tengo un objetivo restante que necesito hacer vale porque los otros se supone que los tengo hechos donde no lo sé no lo sé porque no tengo ninguna recompensa recogida así que vamos con esta vale avanzado gana la carrera bueno porque es que es súper estrella rican de al 25 pues es un poco imposible vamos con hoy si incluso miran nos queremos volver locos bueno no vamos con ganar la carrera pone ganar la carrera sin más vale objetivo 0 o sea completadas 0 de 1 no pone limitación de personaje así que vamos a ir con repara félix nivel 30 o queréis que vamos con repara félix vamos con repara félix que quiero tardar poco y es que la verdad es que van el ope cada vez que la juego se me infla un huevo vamos allá objetivo ganar las carreras para conseguir un objetivo que nos falta pues vamos allá vamos allá ya os digo que es que últimamente bueno me contestaron a los en redes sociales una crítica que puse me dijeron no por una reclamación desde el primer vídeo estaba puesta la reclamación a vosotros os han devuelto las 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 gemas que perdiste y son los los gachas que habéis perdido en un evento de pago no verdad pues a mí tampoco me tienen ahí puesto a la espera 15 días que creo que fue el anterior vídeo y ahí lo tenemos a la espera pero bueno vamos a ganar la carrera sin más como nos manda el objetivo vale porque no lo tenemos hecho así que sin más vamos a ganar la carrera vamos a hacer otra cosa es que es un objetivo sencillo ganar la carrera con cualquier personaje no nos pone nada en concreto vale y con eso nos darán una pedazo de recompensa que es fragmentos del rey candy mierda me he equivocado a lanzar la el especial lo estoy haciendo sin cortes porque podría hacer cortes y que se pensase que es que lo estoy manipulando el vídeo no hijo de mi vida no comento en todo el rato para que se vea y se escuche que claramente no hay no hay ningún tipo de corte está todos grabados del tirón vale y pues vamos a ver cómo nos van a dar la recompensa de los fragmentos del rey candy que es un evento vamos a recordar de pago porque la mayoría de los fragmentos o sea la mayoría de las misiones consiste en tener al rey candy y si no tienes el pase de temporada pues no tienes al rey candy básicamente ni al rey candy ni a manelope ya que por eso partimos de esa base boom venga ojo primer bug que con el turbo no no pasamos un salto carrera terminada puesto primero hemos ganado vale hemos comprobado y completado todas las condiciones que nos manda ningún objetivo completado vamos vamos a decir que nos dan la recompensa está de mierda pero no progresamos niño nos dan un gacha que es gacha nos da un mojón como un piano pero no progresamos en la misión una misión que es limitada porque sólo podemos hacer las dos veces al día y que es de pago por la sencilla razón de que a van el omp si no tenemos el en la base de batalla no lo tendríamos y el rey candy tampoco pero es que no sólo eso sino que es que no puedes conseguirlo de otra manera y pues oye mira qué fantástico no te dan las recompensas cuando cumples los objetivos sin más venga compañeros muchas gracias señores de game love se llaman los de la compañía es práctica lo pone por ahí ponerlo para él lo pone muchas gracias por cargarla más vale porque estas misiones se actualizan por servidor vale o sea tú ellos simplemente tienen que poner una fecha donde esté la misión y estas misiones no hace falta tener una actualización para arreglar los bugs vale o sea que esto no lo hacen porque no les da la puta gana hablando mal y pronto vale si me queréis criticar por por hablar las cosas en el castellano antiguo me criticáis pero esto no lo hace porque no le sale de los putos cojones sin más espero que de verdad os haya gustado el vídeo vuelvo a pedirles un poco de apoyo porque es que esto ya ya es que no sé ni para qué le digo otra oportunidad no sé para que le dio otra oportunidad porque mira zaska me la llevo puesta sin más nos vemos en el siguiente vídeo agur penur